El catedrático de filosofía de la Universidad de Málaga, Ignacio Falgueras, impartirá una convivencia esta tarde a las 7 en la sala de conferencias de la cofradía del Santo Sepulcro en calle Alcazavilla. La entrada será libre y la conferencia se titulará La tercera creación, la humanidad de Cristo. Te esperamos aquí el lunes para seguir compartiendo buenas noticias.